¿Qué tal amigos? Saludos, bienvenidos a este pequeño tutorial un poco rápido de Adobe Audition En esta versión me estaban pidiendo por ahí que grabáramos algo para lo que es la edición de audio Voy a hacer algo sencillo y rápido, esta vez utilizaré la versión de Adobe Audition CC 2017 Y utilizaré un micrófono Lix Pro SMU-1 USB Vamos a tomar en cuenta los micrófonos que utilicemos Recuerden, el dinámico o el que sea con condensador y alimentación fantasma O si no, un USB como este que yo estoy utilizando que tiene muy buena calidad Vamos a darle record, aquí le vamos a poner el nombre, radio, la ley Voy a poner que la frecuencia es 107.5 Ok, ya estamos grabando Ahora vamos a tratar de hacer el tono lo más parecido posible como lo queremos La ley 105.7 FM Era 107.5 Vamos a repetir La ley 107.5 FM La ley Vamos a procesar esto todo 107.5 FM La ley 107.5 FM Bueno, recuerden que ahí cada quien a su voz Voy a quitarle esta De esta manera No es la manera correcta pero para evitar y hacer algo rápido Y también para que nos sirviera de ejemplo Vamos a hacer lo mismo acá Lo mejor es tener un anti-pop o alejarse lo suficiente del micrófono Vamos a probar 107.5 FM La ley 107.5 FM La ley Bueno, a esto me refiero cuando grabamos con un condensador Si se fijan en la línea de frecuencia es bastante alta en la parte de acá abajo Y el sonido también es más claro No voy a utilizar waves en esta edición Voy a utilizar simplemente los que trae por defecto En el predeterminado tú te vas Y podcast voice Aplicas Yo solamente desactivo el adaptador de ruido Si reduce el ruido Pero el problema es que cuando tú le das reducir ruido Y grabaste con un buoy a tu alrededor Tiene suciedad el audio Yo le digo de esa manera Estos puntos que miran esta pigmentación Entonces cuando le das borrar Con un plugin para reducir ruido También se te afecta la otra área del audio Entonces se pone un poco desmodulado Se distorsiona un poco Entonces voy a continuar Y recuerdo No soy ingeniero de sonido Esto lo hago desde mi punto de vista He editado todo el tiempo Y me confío en la calidad que escucho con mi oído Vamos a reproducir 107.5 FM La ley 107.5 FM La ley Ok Si se fijan Lo trae por defecto Simplemente le deshabilite este Vamos a darle a aplicar Ahí está Ahora Voy a aumentar el volumen Con un límite forzado En la amplitud máxima Máxima Menos 1 Y En la amplitud máxima Menos 1 Y la aplicación de entrada Sería 4 Y todo como está ahí Vamos a darle Aplicar Ya noto un poco más de volumen Vamos a subir un poquito más Todo ahí Y Incluso puedo volverla a repetir Si quiero que me dé un poquito más El sonido Si se fijan Aumentó Vamos a eliminar este pequeño Y vamos a escuchar 107.5 FM La ley 107.5 FM La ley Ok Tenemos esto Para dar efecto Yo normalmente no recomiendo Que se lo apliquemos desde aquí Como por ejemplo Muy utilizado El bordeado Y el laboral 107.5 FM 107.5 FM Yo no recomiendo que se lo vemos aquí Vamos a pasar a eso A multipista Que yo pienso que es un poco mejor Voy a dar Archivo Guardar Ok Multipista Vamos a poner La ley Ok Pasamos a multipista Y aquí ya podemos empezar a cortar Control K Para cortar Seleccionamos Control K Vamos al último Y otra vez Control K Para que los corto Para dividir Y para poder Acercar esto un poquito más Algo así Entonces ya estando acá Si quieres dar un efecto No te recomiendo Que afectes al Al audio original Al audio que grabaste Sino que preferiblemente Te vas Lo seleccionas Aquí abajo Y le das Rebotar A nueva pista Y le das Solo el clip De audio seleccionado Si te fijas Aquí te aparece Y este Si te fijas Aquí por esta parte Ya te mostró Que otro archivo Sin modificar Si le aplicas Efecto Ya no te va a afectar El original Simplemente Se va a aplicar A la copia Que creaste Al darle el rebote Vamos a seleccionarlo Y este rebote Lo vamos a escuchar 107.5 FM Ok A este si le podemos Aplicar La modulación El bordeado Que es muy común 107.5 FM Y Luego subimos volumen Para que No se quede tan bajo Y normalmente Este Normalmente Siempre se aplican Esos Efectos Y ya con esto Queda con buen volumen Y va a sonar muy bien Ahora Vamos a escucharlo 107.5 FM La ley Si te fijas Quedó con más volumen Del normal Entonces Lo normal es Bajarle un poquito Aquí Y tal vez Bajarle aquí Depende de la calidad De efecto Si quieres que el efecto Resalte más Entonces le bajas Al original Y si en un dado caso Quieres que El original Tenga un poquito De efecto Entonces haces lo contrario Vamos a probar 107.5 FM Ahora Si hacemos lo contrario Y dejamos más Que suene más original Entonces solo hacemos Este Y le bajamos un poquito A este 107.5 FM La ley Ok Igualmente a este Lo voy a duplicar Para que no se quede Tan atrás Recuerden Tal vez no es la manera Correcta Tal vez no debería De ser así Pero así lo hago yo Y esto así es Bueno Bueno cada quien edita Su manera 107.5 FM La ley Este Igual Pero aquí voy a aplicar Otro efecto Muchas veces Cometemos el error De darle el efecto De coro Aquí Yo no lo voy a hacer así Lo voy a hacer de esta manera Duplicando el mismo audio Y solamente voy a Cambiar una pequeña diferencia En el tiempo Entonces va a sonar 107.5 FM Va a sonar así Y no estoy aplicando Un efecto Sino que Lo que hizo fue duplicar Es muy buena Tiene buena pegada Entonces Incluso pienso Dejar esta sola Vamos a ver Que vamos 107.5 FM La ley 107.5 FM La ley Ok Recuerden que esta Es una pequeña muestra Nada más Nada más Nada más Esto Vamos a bajarle La ley La ley Quedó solito Vamos A ponerle una copia Control C Ahí Control V La ley Solamente quiero La ley Ahí que se escuche Un poquito más de presión Ok Entonces Ya tengo prácticamente Esta pequeña muñeta Puedo también Para que resalten Más las voces Varias maneras Puedes ir a bajar El volumen a este A unos menos Tres Inicio 107.5 FM 107.5 FM La ley La ley Bueno Y ahí ya tenemos Prácticamente finalizado Para guardarlo Vamos a seleccionarlos todos Así Seleccionamos Le damos a clic derecho Le vamos a dar Rebotar Con una pista nueva Le vamos a dar Solo clip seleccionado Que es la que sonabilita Luego está esto Doble clic Y aquí Si se fijan Hay una pequeña variación De sonido Entonces Voy a darle Un Un límite forzado A aplicar Y ahí está Una pequeña producción Recuerden No es De gran calidad Simplemente fue hecho Con los Recursos que ha traído Escuchemos 107.5 FM La ley 107.5 FM La ley 107.5 FM La ley 107.5 FM La ley Ok Luego Vamos a archivo Guardar como En formato Vamos a dejar el formato MP3 En examinar Vamos a elegir Donde vamos a guardar Le vamos a poner El nombre Que se va a llamar La ley 107.5 Y vamos a darle Guardar Listo Aceptar Y ya podemos Cerrar nuestro software No guardar a todos En un dado caso Que ya no vayamos A utilizar más El proyecto Pero si lo vamos a utilizar Preferiblemente Intentarle guardar a todos Y elegir un lugar Recuerden Estaremos dando Más tutoriales Sobre lo que es La edición de audio Imágenes y video Suscríbanse a nuestro canal Muchas gracias Por estar apoyando Gracias por ver el video